Muchas gracias por continuar con la primera emisión de Noticias RCN. Antes de hacer esta pausa para comerciales, Juan Eduardo y Maritza anunciaban que hablaremos de un tema que nos toca a todos y merece debate. Y es lo que está pasando con el Fondo de Estabilización y Subsidio a la Gasolina. Si seguramente lo han escuchado, en el mundo el precio de los combustibles crece y crece. Pero aquí en Colombia, el gobierno destina parte de sus recursos para que no sintamos ese incremento de manera tan fuerte. Pero veamos ahora lo que propone el presidente Gustavo Petro. El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre. Es decir, casi 40 billones anuales. ¿Esto qué significa? Aquí en Noticias RCN consultamos a los expertos para saber la dimensión frente al Fondo de Estabilización. La situación que tenemos hoy es que se ha acumulado 34 billones de pesos de ajustes que no se han realizado. Lo importante no es que se mantenga, lo importante es cómo se va a reducir el déficit tan grande que se ha venido acumulando en cabeza de ese fondo. Bueno, este tema nos interesa a todos y por eso hasta ahora saludamos a Juan Carlos Vélez. Él es el presidente ejecutivo y vocero gremial de Fendi Petróleo. Doctor Vélez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Muy buenos días, un saludo muy especial a toda la audiencia. Bueno, doctor Vélez, ¿qué pasa si se elimina este tema del Fondo de Estabilización? Y esa es la pregunta que se hacen hoy todos los colombianos. ¿En cuánto nos podría quedar el galón de gasolina? Bueno, si se llega a eliminar el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, el precio del galón de gasolina y de diésel estaría al orden de los 16 mil, 18 mil pesos. Para que ustedes tengan una idea, tradicionalmente el precio de la gasolina extra estaba a unos 2 mil pesos por debajo, pero por encima de la gasolina corriente. Y hoy vemos cómo la gasolina extra en el país, si usted va a una estación de servicio, está por el orden de los 19 mil hasta 20 mil pesos el galón. Entonces, si se acaba el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, estaríamos entonces hablando del galón de gasolina corriente y de diésel, del orden de los 16 mil hasta 18 mil pesos, dependiendo del precio internacional del petróleo del momento. Doctor Vélez, buenos días, me alegra mucho saludarlo. Le pregunto, de todos modos, por un déficit trimestral de 10 billones de pesos que se está hablando en este momento. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Mire, el déficit que teníamos antes del 30 de junio era del orden de los 33 billones de pesos. Tengo entendido que el gobierno anterior capitalizó ese fondo con 8 billones de pesos de utilidades de copetrol. Bueno, eso quiere decir entonces que es posible que estemos hoy del orden de los 26, 27 billones de pesos de déficit de fondo. Ahora bien, el gobierno nacional anterior estableció un plan para pagar de manera gradual ese déficit que iba hasta el diciembre del 2023 con unos aumentos graduales de la gasolina y el diésel. Sin embargo, pues estos recursos proyectados dentro del marco fiscal de mediano plazo, a mi modo de ver, no eran suficientes para suplir o tapar todo este déficit. Hoy en día, pues si no se hace algo, seguramente para diciembre, el año entrante, estaríamos hablando de un déficit del fondo de estabilización de precios del combustible el orden de los 40 billones de pesos. De tiempo atrás, nosotros hemos venido haciendo esta advertencia en diferentes comunicaciones, en diferentes participaciones, en medios de comunicación, en la cual hemos dicho que el gobierno tiene que actuar rápidamente porque esto se le puede convertir en una papa caliente de unas dimensiones impresionantes. Es decir, doctor Vélez, esta es una discusión que se tiene que dar, eliminar el fondo de estabilización. Es inevitable que suban los precios de la gasolina, pero la pregunta que además se hace a los colombianos es ¿por qué tendrían que subir tanto los precios de la gasolina en Colombia, que en todo caso es un país productor de petróleo? Maritza, Colombia es el país que hoy por hoy tiene la gasolina más barata de todo el continente. Inclusive estamos por debajo del Ecuador. Yo acabo de llegar de un congreso de la Comisión Latinoamericana de Empresarios del Combustible en Uruguay y me quedé impresionado de cómo prácticamente en América Latina el promedio del precio de la gasolina o el galón de gasolina está por el orden de los 17 mil, 18 mil pesos colombianos. Llegando a casos como el de Uruguay, donde un galón de gasolina hoy en pesos colombianos vale 31 mil 300 pesos. Algunos países como Ecuador y como el Perú, recientemente por protestas sociales han tomado la decisión de controlar el precio, pero la verdad es que nosotros estamos aún muy lejos de muchos de los países latinoamericanos, del promedio de los países latinoamericanos, y tocará o llegará el momento en que la situación se hará insostenible y el gobierno no tendrá otra opción que aumentar el precio de los combustibles. En este caso el gobierno está aumentando o está hablando de aumentar el precio de la gasolina, ojo, no del diésel, y en eso hay que hacer mucho énfasis porque el uno impacta más a algunos sectores de la economía que otros. Por ejemplo, la carga, el transporte público que utilizan por lo general diésel, pues seguramente no se van a ver tan afectados, pero los usuarios de otro tipo de vehículos que utilizan gasolina seguramente se irán a ver afectados. Pues doctor Vélez, gracias por acompañarnos aquí en esta emisión de Noticias, tema muy, muy importante que impacta a todo el país. Gracias por acompañarnos, feliz mañana. Igualmente para ustedes, un feliz día. Gracias.